Música Bueno, es una costumbre nuestra ya estar acá todos los años y hoy estamos muy felices de venir a celebrar el 25 aniversario de la Asociación de Mayoristas de San Francisco de Macorix una asociación que ha marcado una historia de esta pujante ciudad de San Francisco provincia hemos visto entrando la más lucida de todas, sin lugar a dudas la más lucida de todas las ferias que hemos estado presente, con una gran participación de todas las empresas del país y de la región y de la provincia ¿Qué opinión le merece el desmantelamiento de la banda de César el abusador en los actuales momentos de nuestro país? Bueno, es la lucha contra que se lleva a nivel mundial contra este flagelo que tanto afecta a nuestra juventud que es el narcotráfico es una lucha y no es fácil no es fácil Ayer Gonzalo Castillo estuvo de visita y dice que es la sangre nueva del PLD y del partido de la libertad Vamos a ver, vamos a ver estamos ahora en una comisión mediadora y estamos nosotros de manera imparcial esperando los resultados ¿Es el candidato oficial del PLD de Danilo Medina? Tenemos ocho candidatos oficiales ¡Suscríbete al canal! Bueno, es una costumbre nuestra ya estar acá todos los años y hoy estamos muy felices de venir a celebrar el 25 aniversario de la Asociación de Mayoristas de San Francisco de Macorís una asociación que ha marcado una historia de esta pujante ciudad de San Francisco provincia hemos visto entrando la más lucida de todas sin lugar a dudas la más lucida de todas las ferias que hemos estado presentes con una gran participación de todas las empresas del país y de la región y de la provincia ¿Qué opinión le merece el desmantelamiento de la banda de César el Abusador en los actuales momentos de nuestro país? Bueno, es la lucha que se lleva a nivel mundial contra este flagelo que tanto afecta a nuestra juventud que es el narcotráfico es una lucha y no es fácil no es fácil Ayer Gonzalo Castillo estuvo de visita y dice que es la sangre nueva del PLD y del partido de la universidad Vamos a ver vamos a ver estamos ahora en una comisión mediadora y estamos nosotros de manera imparcial esperando los resultados ¿Es el candidato oficial del PLD de Danilo Medina? Tenemos ocho candidatos oficiales ¡Suscríbete al canal!